Música Muy buenas chicos de tal, estamos aquí en un nuevo video, un nuevo video para mi canal Y como estamos aquí en un nuevo video, como habéis visto en el titulo Nueva cuenta para suscriptores, si señores Yo he tenido una cuenta que me llamaba XX-Javier-XX Que es un nombre bastante enorme y que no se aclara a mucha gente Y que mucha gente me intenta mandar a la petición Pero ya no agrega más porque está petada esa cuenta, ¿vale? Así que yo quiero hacerme una cuenta que la tengo ya hecha Así que ahí es donde me vais a poder agregar, ¿vale? Y en esta cuenta que la vais a tener abajo en la descripción en el video Y ahora os la voy a decir, ¿vale? Se llama OHVIRE, OHVIRE, O-H-H-VIRE, ¿vale? Que la verdad que es una cuenta que mola bastante Y el nombre me molaba y quería utilizarla para vosotros, ¿vale? Es una cuenta para suscriptores que mucha gente quiere jugar conmigo Es una cuenta que la utilizaré para Advanced Warfare, Black Ops 2 y tal Tengo que subirla al nivel, no sé si le diría a algún amigo hacker y tal Que me suba un poquito el nivel ya que, joder, no me apetece subirme todos los niveles Ya que son bastantes De la cuenta de XX-Javier-XX Os voy a borrar la mayoría Porque es una cuenta que la quiero utilizar como, digamos, personal Ya que el nombre me gusta bastante Y aparte de personal, entre comillas Se me peta mucho esa cuenta Y como que da muchos fallos esa cuenta Y digo, voy a hacerme otra Y con la nueva que me he hecho Ya no me da tantos fallos Y que la verdad es lo que quería yo Que no me diese fallos ni nada Así que me tenéis que agregar, ¿vale? A ver, es solo para Play 3 y Play 4 Xbox 360 y Xbox One no Porque no las tengo Así que Play 3 y Play 4 Para que os quede claro Para que no me preguntéis y tal Así que lo tenéis aquí en la pantalla, ¿vale? Que ya os la habré puesto, ¿vale? Que es OHVIRE o HHVIRE Os lo tenéis abajo en la descripción Y digamos que es, digamos Ahí jugaré con vosotros Me meteré de vez en cuando Ahí me meteré en los streamings Ahí me meteré en casi todo Para jugar, pasar un buen rato Me podéis ahí mandar mensajes Cualquier otra sugerencia Para hacer una serie O invítame para jugar Cualquier cosa, ¿vale? Así que hoy no sé a qué día subir el vídeo Pero creo que lo subiré día jueves, ¿vale? O incluso el viernes No estoy totalmente seguro Pero os agregaré, digamos Este fin de semana Entre el sábado y el domingo, ¿vale? Así que no sé cuándo subir el vídeo Si este jueves o este viernes Porque lo estoy grabando el miércoles Así que, pero este fin de semana Sé que os voy a agregar, ¿vale? Me mandáis la petición Los que me tengáis en la otra cuenta Si querréis borrarme Porque no voy a jugar en esa cuenta Casi apenas Así que agregarme a la nueva Que os he puesto por ahí Así que espero que os haya gustado el vídeo Tampoco es un vídeo de nada Del otro mundo La partidita bastante entretenida Y espero que os haya gustado y tal Pero que la verdad Yo solo quería informaros un poquito Sobre que tenéis esa cuenta Para jugar conmigo Y cualquier otra tontería Para directos Para jugar Ponerme mensajes Que la verdad Yo los leo Y me gusta ponerlos Aunque no os responda Tener en cuenta Que yo los leo, ¿vale? Si me ponéis cualquier tontería En plan Subnormal No mola eso O sea, no Yo quiero que me pongáis Un comentario En plan Bueno, un comentario Un mensaje En plan Ey, tío ¿Por qué no haces una serie? En plan Se me ha ocurrido, tío Y es la hostia Esta serie Si la hicieses Eres el puto amo Pues si me ponéis unos retos Series tal Por ahí Por ejemplo A lo mejor En un comentario de YouTube Se me puedo olvidar Y en la Play Siempre están Y los leo Así que si me ponéis Algún que otro Mensaje Así, digamos Estaría bastante bien Y yo lo agradecería bastante Porque como que me dais ideas Vale más variedad Al canal Así que espero que os haya gustado El vídeo de corazón Espero que lleguemos a 500 likes Como siempre Si mañana Si llegamos en este vídeo A 500 likes En menos de 24 horas Mañana tenéis otro pedazo de vídeo Así que Espero que os haya gustado Hasta la próxima Nos vemos Adiós